Encontramos que nuestro paciente es un masculino de 25 días de nacido, que va a ser un producto del séptimo embarazo con nacimiento a término. El cuadro clínico consiste de 7 días de evolución, de eritema, umbilical, edema y secreciones hurilentas malolientes. Se hospitaliza con diagnóstico de umpalitis, que es la infección aguda del cordón umbilical y se inicia tratamiento con antibiótico a base de oxacilina vía intravenosa. Pero como consecuencia de la venopunción, se observa que hay una formación de un hematoma bastante grande de 2 centímetros de diámetro en el tercio distal del antebrazo izquierdo del bebé. Bien, ahora vamos con la identificación de pistas. Para recapitular, ya vimos que es un masculino de 25 días de nacido, que el principal motivo de consulta es la umfalitis, y ese es el diagnóstico inicial. Hasta aquí no hay nada que nos llame como tal la atención. Hasta... Siguiente, por favor. Sin embargo, algo que es como muy llamativo es el hecho de que al hacer la venopunción presentó un hematoma y aquí en la foto está como muy exagerado. Vamos a ver que... Después se le hicieron unos laboratorios donde el tiempo de protomina fue de 120 segundos y debido a esto fue ingresado a urgencias. A la exploración física lo único que se notó fue el hematoma y que el ombligo seguía con secreción purulenta, por lo que se decide hacer otros laboratorios. Siguiente, por favor. Bueno, en los laboratorios lo que se hizo fue una biometría hemática en donde se observó que nuestro paciente tenía una anemia de tipo nomocítica. También se realizaron otros estudios para confirmar cómo estaba la coagulación de nuestro paciente, en el cual pues se encontró una prolongación del ATPT de 69,2 segundos, en el cual pues el rango normal va de 30 a 40 segundos, es decir, se tardó demasiado en coagular la sangre y también se encontró que había una disminución del factor 8 de la coagulación en un 1%, donde el rango normal iría de que se debe de encontrar este factor entre el 50 y el 150% de concentración. Bueno, hasta este punto, ¿qué es lo que más le llama la atención a ustedes? Sí. A mí me llama la atención el hematoma tan pronunciado. Sí. Bueno, vamos a continuar. Ay, perdón, perdón. No te preocupes, Duny. Pues creo que todo el rollo del cordón umbilical, no recuerdo haber visto algo así. Bueno, entonces, nada más para recapitular, lo que en este caso está llamando mucho la atención es como dijo Jess, el hematoma tan pronunciado y que en el laboratorio las principales alteraciones que se encontraron fueron la prolongación del ATPT y la disminución del factor 8 de la coagulación. Sí. Ahí, ¿puedes regresarle? Ok. Ahora, como ya me hemos visto, le mandaron a hacer varios estudios que van a ver sobre la cascada de coagulación. Aparte de que justamente nos interesaría ver una biometría hemática. ¿Alguien podría decirme qué es lo que nos interesaría de una biometría hemática? Serían los tiempos de coagulación, los, bueno, las células, el valor de las células. Ok. ¿De las células, qué células serían o tendrían mayor importancia dentro de nuestra cascada de coagulación? Tiempo de plaquetas, bueno, las plaquetas, ¿no? Exacto, nos interesaría un recuento de plaquetas. Al igual, bueno, ¿alguien sabe para qué sirve o por qué pedimos un APT? ¿O qué es un APT? Ok, el APT es tiempo de protombina y normalmente este estudio nos va a ayudar a reconocer si hay algún daño en factores de coagulación o algún daño hepático. Y la PTT, ¿alguien sabe qué es la PTT? ¿Qué es el tiempo parcial de tromboplastina? Ok, y este estudio nos va a mostrar si hay algún trastorno hemorrágico o de la coagulación y también nos va a ayudar a detectar si hay algún anticoagulante dentro de la sangre, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahorita alguien pediría algún estudio genético? Por lo que ya vimos, las pistas, ¿ustedes así se les ocurriría pedir algún estudio genético, algo que esté mal por ahí? Pues podríamos pedir una PCR, ¿no? Pero no sé para qué, bueno, qué región podríamos amplificar, pero ya le vamos a, bueno, sí. Ok, más adelante explicaremos más sobre esto. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué diagnósticos podemos más o menos integrar con lo que ya conocemos? Podemos, este, encontrar relación a la enfermedad de Von Wildenbrandt. Podemos conocer, este, o identificarnos con una hemofilia adquirida, algún déficit del factor 12, o algún síndrome antifospolítico. Siguiente. Ok, una disculpa por el ruedo, espero que no se esté escuchando. Vamos a recapitular todo para que entiendan por qué vamos a llegar a cierto diagnóstico. Entonces, primero, la idea es que es un masculino recién nacido, ¿no? Al inicio, el motivo de atención fue el asunto con el cordón umbilical, que lo convertimos a un motivo de consulta, que justamente era la onfalitis. Pero después, cuando empezamos a hacer venopunción, nos dimos cuenta de que algo también estaba pasando. Por lo tanto, el motivo de consulta se convirtió en que, por qué había un hematoma en el sitio de venopunción. Ante eso, nosotros hicimos una química sanguínea que salió relativamente normal. La tromboplastina tisular es la que salió alterada, mayor a 120 segundos. Obviamente, ya tenemos contemplado el hematoma de 2 centímetros de diámetro en el tercio distral del antebrazo izquierdo. Pero también encontramos anemia normocítica, prolongación de TPT y disminución del factor 8. Entonces, con todas estas observaciones que se le hizo al chiquito, la que sigue. Nosotros tendríamos que guiarnos a un diagnóstico sindromático. Y como ya dijo mi compañera, hay uno que podría quedar. Es el síndrome de Von Willebrand. Este también es un problema en la parte de la coagulación, las proteínas. O bueno, el factor Von Willebrand no está funcionando y, por lo tanto, está permitiendo un prolongamiento del intento de hacer la coagulación para evitar el sangrado. Para nosotros poder confirmarlo o poder asegurar qué es lo que realmente tiene conforme al diagnóstico sindromático y al diagnóstico diferencial, nosotros podemos hacer pruebas como PCR, podemos hacer SORTEN BLOOD, secuenciación completa del gen F8 o del F9 y MLPA. Y bueno, se le aplica a este chiquito y la que sigue da resultado a que más bien tiene hemofilia. Y ustedes me van a decir qué demonios es la hemofilia. Entonces, la hemofilia es una enfermedad genética que realmente va a tener dos variantes, hemofilia tipo A y hemofilia tipo B. Este desorden está ligado al cromosoma X, es recesivo y ¿cuál es la diferencia entre A y B? Bueno, la A es que el factor de coagulación afectado es el número 8, ¿ok? Y el B es el factor 9, el que está afectado. Realmente la clínica es prácticamente la misma, no hay como una diferencia. Y hablando propiamente de la A, que es como la más común, es que esta se caracteriza por un sangrado recurrente que puede ser tanto interno como externo. Normalmente, o bueno, especialmente, se enfoca en las articulaciones, que esto se le conoce como hemartrosis, a los músculos, como es el llamado hematomas, y algunos casos más graves pueden ser afecciones hacia el sistema nervioso central, ¿ok? Esta enfermedad tiene una incidencia de 1 en 5,000 niños nacidos vivos y realmente es mortal por el riesgo de sangrado porque es una enfermedad que realmente no están teniendo cuidado con el nivel de sangrado y la coagulación no está haciendo su efecto, ¿no? Otra cosa importante es que normalmente esta enfermedad se da más en hombres, en varones, que en mujeres. Y eso también sería, es muy, es relativamente bueno porque recordemos que en el caso de las mujeres, cuando crecen, llevan el periodo y entonces eso es demasiado para soportar en el cambio de los hombres, no lo tienen, ¿verdad? En la que sigue, por favor. ¿Qué es la enfermedad? Bueno, y con respecto a lo que es el manejo de estos pacientes, la primera línea de tratamiento va a ser la restitución del factor anticoagulante deficiente, ya sea la hemofilia A el factor 8 o en la hemofilia B el factor 9. Aquí la restitución de este factor anticoagulante va a depender totalmente de la gravedad del fenotipo. Si es un paciente con la enfermedad grave que tiene una actividad del factor deficiente menor al 1%, el manejo se va a basar en la profilaxis, se va a tener que infundir vía intravenosa el factor recombinante faltante y bueno, también se va a tener que estar evaluando constantemente que no se formen anticuerpos inhibidores contra este factor que se está inyectando el paciente. Esto porque puede llegar a producir anticuerpos si el paciente sería totalmente resistente al tratamiento. y en caso de que se lleguen a encontrar en algún momento estos anticuerpos, se debe dar terapia de tolerancia inmunológica o de inmunodepresión para, pues sí, justamente para que no se haga más grave el problema y el tratamiento pueda seguir funcionando. Si el paciente tiene una enfermedad moderada con una actividad del 1 al 5% del factor, la terapia se va a basar en dar crioprecipitados o concentrados del factor deficiente ante la respuesta a una hemorragia. Al momento de iniciar la hemorragia se deben de dar estos concentrados. Y ya si hay una enfermedad leve con una actividad del 5 al 35% de la actividad del factor, también se debe dar manejo inmediato a los eventos de sangrado o aquí también se puede usar el desmopresil intravenosa o intranasal, la cual va a duplicar o triplicar la actividad del factor recombinante. En este caso, pues el factor 8. Bueno, es donde más efectos tiene este medicamento que es la hemopresina. Y aquí también es importante dar profilaxis previo a algunos procedimientos, como pueden ser procedimientos quirúrgicos o que impliquen algún riesgo de sangrado. Y aquí el riesgo de desarrollar anticuerpos antifactores bajo, entonces no se recomienda que sea tan seguida este chequeo para los pacientes con enfermedad leve. Siguiente, por favor. Y bueno, también el protocolo de reemplazo se va a basar en ya sea en profilaxis o tratamiento según los episodios. El tratamiento por episodios o tratamiento a demanda, pues como lo dice el nombre, va a ser una aplicación o la administración del factor tras aparecer una hemorragia. En la profilaxis primaria se basa en... cuando la actividad del factor es muy baja, se va a administrar el factor recombinante antes de que aparezca una hemorragia articular o enfermedad osteocartilaginosa. En la profilaxis secundaria se va a administrar cuando ya se han producido dos o más hemorragias en alguna articulación. Y la profilaxis terciaria va a ser tras el inicio de una enfermedad articular grave. Por otra parte, es lo que es la profilaxis primaria, secundaria o terciaria va a administrarse al menos más de 45 semanas al año. Y lo que es la profilaxis intermitente va a ser para la prevención de hemorragias en enfermedad leve. Y aquí la administración va a ser en periodos menores a 45 semanas por año. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está la desmopresina que su mecanismo de acción va a estimular la liberación transitoria del factor 8. Y esto solo debe de ser usado en eventos específicos ya que tiene la posibilidad de desarrollar resistencia del paciente a esta desmopresina. De hecho, es muy común que si se usa frecuentemente se desarrolle resistencia. Y al paciente o a los papás del paciente también se le debe de indicar que éste debe de evitar toda actividad física, deportiva, laboral o de entrenamiento que conlleve algún riesgo de traumatismo, así como evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos por su efecto antiagregante plaquetario y porque éstos pueden estimular más la aparición de hemorragias y el seguimiento de estos pacientes debe de ser de forma semestral o anual. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que es el asesoramiento genético, primero se les debe de indicar a los papás del paciente o al mismo paciente si es que ya se detecta de una forma más tardía que la esperanza de vida es promedio es mayor a 60 años o sea, es similar a la población en general, no implica un riesgo de muerte si se da tratamiento adecuado y también que cualquier persona puede nacer con una mutación de novo. Sin embargo, aquí tenemos este árbol genético que nos indica el patrón de herencia para un varón con hemofilia. En este caso pues tenemos al varón que va a tener la hemofilia. En este caso todas las hijas van a heredar el gen, van a convertirlo en portadoras obligadas pero no van a expresar la enfermedad y todos sus hijos biológicos van a ser sanos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el patrón de herencia para una mujer portadora de hemofilia. En este caso cada hijo biológico va a tener el 50% de probabilidades de heredar el gen mutado y cada hija va a tener también el 50% de probabilidades de heredar el gen convirtiéndola a la hija en portadora. Siguiente, por favor. Ah, bueno, y ya para terminar tenemos el patrón de herencia para un varón con hemofilia y una mujer portadora de hemofilia. En estos casos se debe de considerar que la mutación podría ser diferente en cada parte de la familia. Por ejemplo, en el varón podría haber una inversión del intron 22 que es de lo más común y en la otra parte podría haber una mutación de sentido de arroño que altere la síntesis del factor. Entonces, aquí los hijos van a tener 50% de probabilidades de heredar el gen de la madre y ninguno va a heredar el gen del padre y por otra parte las hijas van a tener 50% de probabilidades de heredar el gen del padre o sea que van a ser 50% portadoras y otro 50% van a tener el riesgo de expresar la hemofilia siguiente por favor y pues sería todo. Bien, buena hemofilia tanto A como B las dos están en el tromosoma X y las dos son recesivas ligadas al X pues ahorita lo que vimos de los árboles genealógicos pues corresponden a herencia recesiva ligada al X entonces para que también la repasen todos y pues es bastante frecuente seguramente todos van a ver varios casos de hemofilia cuando estén en hospitalización bien el equipo que sigue ¿se ve la pantalla? ¿se ve la pantalla? un momentito nuestro tercer caso clínico entonces empecemos es un paciente masculino de 14 días de edad entonces es muy muy pequeño acude a consultas externas de neurología y endocrinología para valoración de hipotonía marcada desde nacimiento y criptorquidia bilateral antecedentes empezando por los prenatales es la segunda gesta son padres no consanguíneos es una gesta espontánea controlada de curso normal hasta las 33 semanas de gestación cuando inicia estancamiento ponderal el líquido amniótico es normal y los movimientos fotales son normales desde el cuarto mes por la parte de los perinatales el parto es un parto por cesárea se lleva a cabo a las 36 más 6 semanas por riesgo de pérdida del bienestar fetal y el estado del bebé del neonato es un apagar de 8 al minuto de 9 a los 5 minutos pesa 2130 gramos tiene una talla de 45.5 centímetros y tiene un perímetro cefálico de 33 centímetros por parte de los antecedentes familiares no tenemos ninguno que nos interese y pues personales patológicos pues a los 3 días de vida ingreso a neonatología ahí se me fue una S perdón y lo meten con los diagnósticos de bajo peso hipoglucemia precoz asintomática que se requirió una corrección intravenosa y criptorquía bilateral y a los 3 días es dado de alta pues supuestamente ya mejorcito y bueno a la exploración física que nos encontramos hay oligocefalia ojitos almendrados orejas pequeñas de implantación baja boca pequeña con paladar ojival criptorquía bilateral borso escrotal hipoplásica pene de tamaño y morfología normal hipotonía generalizada de predominio axial con postura del libro abierto en decúbito motilidad escasa con posibilidad de elevar miembros superiores e inferiores hipomotilidad facial con succión pobre y ante escaso reflejos osteotendinosos disminuidos y caderas laxas entonces espero que esto les ayude y aquí les presento a nuestro pacientito en la primera imagen se encuentra que el leámetro biparietal está estrecho y el labio superior se describe como fin en forma de bioinvertida en la segunda imagen se encuentra la hipotonía con postura del libro abierto criptorquía bilateral con pene de tamaño y morfología normal y otra vez la dolicocefalia y bueno esas son como las imágenes principales de nuestro pacientito y las otras cuatro imágenes son de otro pacientito pero que también nos pueden ayudar para identificar las características de que puede tener nuestro pacientito entonces la primera son los ojitos almendrados en la segunda tiene dolicocefalia y aquí se le conoce como signo de cabeza en gota y la criptorquía bilateral y pues nuevamente hipotonía muscular con la postura del libro abierto y bueno lo de cabeza en gota es por la misma hipotonía que colga la cabeza hacia atrás ok es que es el caso pero gracias doctor bueno entonces vamos a ver lo que son las la información clave entonces bueno aquí ya más adelantito vamos a ver cuál es la enfermedad pero cabe destacar aquí algo importante que bueno las manifestaciones clínicas pues van a depender de bueno van a variar según la edad ¿no? y bueno pero aquí en este caso en particular pues ya vimos que pues durante el periodo prenatal nuestro pacientito se presentó principalmente con una posición fetal anómala y bueno los movimientos fetales estaban disminuidos y en particular al nacimiento pues llama mucho la atención de nuestro paciente lo que es la principalmente la hipotonía marcada igual el bajo peso la postura del libro abierto de cúbito igualmente lo que es la motilidad general bueno está escasa así como tiene un presente un llanto débil igualmente por la misma hipomotilidad facial que igual está débil y bueno el reflejo de destrucción igualmente va a estar disminuido este reflejo de destrucción disminuido lo que conlleva es a una pues principalmente a una importante dificultad para la alimentación y bueno como consecuencia un estancamiento ponderal igualmente lo que es la criptorquidia bilateral con las bolsas escrotales hipoplásticas la siguiente bueno aquí vamos a ver lo que es el análisis la definición del problema y que estudios solicitaríamos para identificar el diagnóstico del padecimiento actual pues en primera instancia sería un cariotipo en el cariotipo podemos encontrar que hay 45 cromosomas XY en el cromosoma X hay una de lesión de la región de Prader Willey Algenman que es producida por una traslocación no recíproca entre los cromosomas 15 y 16 y esta se puede dar por de forma de nuevo también esta se debe de complementar con una técnica de FISH para detectar si hay de lesión de la zona de la región perdón del cromosoma X del brazo corto 11 de la región 13 y también para complementar pues utilizaríamos ¿es el cromosoma 15? sí 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 bien y se utilizaría también una bueno en el paciente se mandó a realizar una ecografía intracranial una abdominal y la testicular como ya había mencionado mis compañeros pues se encuentra una criptorquiria bilateral con bolsas escrotales hipoplásticas la siguiente por favor bueno ahí podemos ver la zona de la delición con la técnica de las ondas la siguiente por favor y también podemos hacer pruebas complementarias como el déficit de hormonas de crecimiento donde tenemos que hacer un test de provocación nocturna de la hormona del crecimiento también una prueba de intolerancia a la glucosa esta se puede hacer en ayunas o los niveles de hemoglobina glicosilada en el caso de la criptorquiria pues puede ser por medio de palpación o como ya había mencionado en la ecografía el hipogonadismo tenemos que ver los niveles séricos de testosterona en niños respuesta a lo que es la LH y FSH también ver si hay osteoporosis por medio de una desintometría y si hay trastornos respiratorios del sueño entonces hasta este momento nuestra sospecha diagnóstica es el síndrome de Prader-Will que de hecho es la forma síndromica más común de obesidad y afecta de 350.000 a 400.000 personas y afecta igual a ambos sexos y esto principalmente se puede dar por tres mecanismos el primero que es el más común es por la pérdida de expresión en los genes que se heredan del alelo paterno en el cromosoma 15 en las 15Q1113 y los de la madre están silenciados epigenéticamente entonces esta zona no se va a expresar y la zona que se pierde son los genes que están entre los puntos de corte de BP1 o BP2 hasta BP5 y los genes de SNORC116 son los que se pierden y los que en los informes se asocian los que determinan los diagnósticos o las características que ya habíamos visto que son el bajo peso al nacer la hipotonía infantil que es una hipotonía central el hipogonadismo la hipomotilidad la hiporreflexia y la hipoglucemia la siguiente por favor el segundo mecanismo es por una disomía uniparental del cromosoma 15 en la que se heredan las dos copias de la mamá y la del papá se pierde en estos casos el principal mecanismo por el que se da la unisomía es porque no hay una disolución materna en meiosis 2 entonces el óvulo tiene las dos copias del cromosoma X y va a ser fecundado por un espermatozoide normal y por el mecanismo de rescate trisómico la copia del papá se pierde y el cigoto solo se queda con las dos copias de la mamá y en el caso que no se perdiera la copia del padre el producto no sería compatible con la vida entonces que pierda la copia del padre es lo que hace que pues pueda continuar con el desarrollo y el tercer mecanismo que es el menos común es por un defecto en la impronta en donde hay un defecto en el centro de control del alelo y aunque sea de la línea materna si el padre es fenotípicamente pues existe la posibilidad de que herede la copia con el defecto y ya lo exprese el ígito o el pacientito en este caso y hay un cuarto la siguiente por y hay un cuarto mecanismo que es menos del 1% de los casos en el que hay un reordenamiento en el que se afecta la región que les había explicado de Nord 116 este y el reordenamiento afecta los genes igual pues se van a presentar las características que ya habíamos visto y por ejemplo los pacientes que desarrollan este síndrome por la disomia uniparental ellos tienen características menos distintivas tienen un coeficiente intelectual un poco más alto no tienen problemas de comportamiento o los tienen a un nivel no tan severo y este ellos tienen una alta probabilidad de tener autismo o de tener episodios de psicosis a comparación de si fuera por el principal mecanismo que es por la delección de ese pedacito del cromosoma 15 y este los estudios moleculares que podríamos solicitar siguiendo este algoritmo que depende también de los hallazgos que vayamos encontrando pero para resumir pues empieza con un estudio de metilación anormal después si sale anormal puedes pedir un fish si vuelve a ser normal o encuentras la disomia o pides un análisis de polimorfismos de DNA con microsatélites por ejemplo y si se encuentra el defecto en impronta pues ya se puede pedir un MLPA o amplificación de zonas dependiente de ligandos múltiples ahora vamos a ver lo que es la confirmación de la hipótesis y bueno para saber qué tipo de estudio vamos a pedir o qué tipo de análisis vamos a pedir tenemos que conocer primero lo que es la etiología del síndrome entonces como la primera sospecha o la primera etiología del síndrome es la deletición paterna de la región 15 bueno del cromosoma 15 de la región U11 a U13 que ocupa de un 70 a 75% de los casos después sigue lo que es la disomía uniparental materna que es del 20 al 25 de los casos y también por último y el menos común bueno está el defecto de implota que es del 5 del 1 al 5 de los casos y bueno también está lo que es la reorganización cromosómica de la región del cromosoma 15 del 11 de la región 11Q a 13Q que es menos del 1 por 3 en los casos bueno entre los estudios que tienen que realizar se encuentran lo que es el cariótipo ese tiene que realizar a todos los pacientes con sospecha del síndrome y lo que permite ese estudio es estudiar las reorganizaciones cromosómicas que afectan las regiones del cromosoma 15 también se tiene que realizar lo que es un test de metilación o un MPCR eso se realiza en todos los pacientes y lo que ayuda a diagnosticar o confirmar el diagnóstico que estaba causado por una delección una disomía uniparental materna o un defecto de impronta pero lo que no te ayuda o lo que no permite es diferenciar entre cada una de las etiologías también una y lo que es la más la que te da el diagnóstico definitivo sería el FISH debido a que se permite detectar lo que son las delecciones en tales en tal cromosoma en caso de que salgan negativas todas se tendría que realizar un análisis mitocondriales en los casos que necesita esa técnica permite detectar ambos cromosomas perines del mismo origen ya sea de la madre o del padre la siguiente por favor aquí tenemos un esquema donde viene cómo podemos realizar los estudios como ya mencioné el carotipo se tiene que realizar en todos los pacientes posteriormente también se tiene que realizar lo que es un test de metilación si sale normal la sospecha del síndrome es negativo si sale alterado se tiene que realizar un FISH en caso de que el FISH salga negativo se tiene que realizar estudios mitocondriales y aquí ya los van a decir si es una disomía uniparental materna o una mutación de impronta ¿cómo sabemos por qué tenemos que realizar tres estudios? la siguiente por favor es base por el conjunto de sospechas clínicas por favor la siguiente ok para eso vamos a utilizar lo que son los criterios de HOM aquí vamos a tener lo que son los criterios mayores de color amarillo se encuentran los criterios que tenía el paciente podemos ver que tenía pocos criterios debido a la edad que tenía el paciente estaba muy pequeñito entonces entre los criterios mayores se encuentran lo que es hipotonía central lo tenía el paciente problema de alimentación en la infancia con dificultad para generar peso el paciente se encontraba muy pequeño también obesidad después de los doce meses y antes de los obesidad después de los seis meses y antes de los seis meses fenotipo facial característicos con dolicocefalia diámetro bifrontal disminuido ojos en forma de almendra y boca pequeña también lo tenía el paciente hipogonismo hipogonadismo hipoplasa genital maduración conadal incompleta ante los 16 años retraso global en el desarrollo en menores de seis años retraso mental moderado a partir de los seis años hiperfagia obesidad perdón hiperfagia ocepción por la comida y también de elección del cromosoma 15 región q 11 a 13 también entre los menores se encuentran movimientos faciales disminuidos letargia infantil llanto débil también se encuentran lo que son problemas de comportamiento aquí los niños van a tener a hacer muchos derrinches también tienen problemas como tienen arranques de furia también tienen problemas porque tienen a mentir mucho a robar también va a tener trastornos de sueño aquí va a tener muchos sueños durante el día y también va a tener síndrome de apnea del sueño talla baja hipopigmentación manos o pies muy pequeños para la edad ya que tenga el paciente anomalías oculares también va a tener lo que es la saliva viscosa y defectos en articulación de las palabras y retraso rascado excesivo en la piel la siguiente por favor bueno siguiendo con el manejo de estos pacientes es muy importante recordar que el diagnóstico y el tratamiento temprano pueden mejorar la calidad de vida en gran medida el seguimiento de un paciente con síndrome de Prader-Winney es ambulatorio y con un manejo multidisciplinario y esto se va a estar enfocando en los síntomas en las características clínicas o en las complicaciones que vayan surgiendo en los primeros en los primeros meses de vida nos vamos a estar enfocando en la hipotonía ya que esta termina en una dificultad para poderse alimentar ya que como vimos en este paciente el paciente va a tener problemas en la succión que va a imposibilitar alimentarse por lo que el tratamiento va a incluir un soporte nutricional ya que en algunos casos va a ser necesario una alimentación asistida ya sea por una sonda anasogástica o incluso se va a requerir una gastroestomía aunque es más frecuente este tratamiento se ocupa con la finalidad de asegurar una nutrición asegurada y evitar el retraso en el desarrollo después nos vamos a estar enfocando desde el año de vida hasta la edad adulta con la prevención o con el manejo de la obesidad iniciando con la hiperfagia el tratamiento va a incluir una supervisión muy estricta de la alimentación y una limitación de acuerdo a las necesidades dietéticas del paciente dentro de la supervisión nutricional se debe evaluar la ingesta de vitamina D de calcio y otros nutrientes y en caso de que haya alguna deficiencia de estos nutrientes se puede indicar una suplementación en cuanto al tratamiento farmacológico está el tratamiento con hormona del crecimiento esta se utiliza como una terapia sustitutiva ya que se ha visto que en estos pacientes van a presentar una mejoría en el crecimiento lineal en la composición corporal en la densidad ósea también van a tener una mejoría en el perfil lipídico y una mejoría en los patrones de comportamiento e incluso en algunos casos se ha visto también que mejoran en gran medida el tono muscular y la movilidad de estos pacientes la siguiente por favor bueno siguiendo con el manejo de estos pacientes vamos a ver que va a ser necesario incluir una intervención temprana de terapia física en los niños menores de tres años ya que esto puede mejorar la fuerza muscular y estimular el desarrollo en cuanto a la terapia del habla esto se comienza aproximadamente desde los dos años de edad y tiene como objetivo evitar el retraso del lenguaje en la infancia en cuanto al tratamiento conductual psicológico y educativo bueno se debe hablar con los padres y explicar las necesidades de apoyo educativo o el manejo de la conducta esto principalmente por las rabietas o las conductas compulsivas que pueden presentar los pacientes o la necesidad de comida y en casos muy graves de comportamiento se puede recurrir al uso de inhibidores en la recaptación de serotonina el reemplazo de hormonas sexuales tiene como objetivo producir el desarrollo de las características sexuales secundarias y esta se empieza desde la libertad otras evaluaciones importantes va a ser la evaluación anual de la escondiosis una evaluación oftalmológica la evaluación rutinaria de la altura y del peso y también se debe tener un registro del índice de masa corporal para evitar un efecto de la obesidad y también se debe evaluar el estado respiratorio y bueno no se nos llevamos una buena bueno ya que los pacientes con síndrome de Prader-Willi presentan en gran medida criptorquidia o hipogonavismo es muy importante considerar una intervención quirúrgica durante los primeros meses de vida y en cuanto a las complicaciones del síndrome de Prader-Willi los principales van a ser el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 una insuficiencia respiratoria y apnea obstructiva del sueño la siguiente por favor para el asesoramiento genético para los familiares bueno es muy importante determinar las alteraciones genéticas que originó el síndrome de Prader-Willi esto para determinar el riesgo de recurrencia en futuros embarazos aunque este trastorno genético tiene una frecuencia alrededor de un caso por cada 15.000 a 30.000 personas la mayoría de los casos ocurren de forma esporádica pero cuando estamos hablando de un individuo afectado por una de lesión se le debe informar a la familia que el riesgo de recurrencia es muy bajo de aproximadamente 1% esto para futuros embarazos pero para mayor tranquilidad se le puede recomendar realizar un diagnóstico prenatal mediante un estudio fix para descartar una nueva de lesión en futuras gestas en el caso de un individuo afectado con disomión y parietal materna el riesgo de repetición vuelve a ser bajo de 1% y también se le va a recomendar a la madre un diagnóstico prenatal para futuros embarazos el estudio que se le bueno el diagnóstico prenatal que se le va a recomendar va a ser el estudio de microsatélites o un análisis de ventilación pero en el caso de que el paciente que estemos al punto sea debido a un defecto en impronta el riesgo de recurrencia es muy alto de un 50% ya que es muy pobre que los padres puedan ser portadores de una mutación y en los casos donde se trata de una traslocación de nuevo el riesgo estimado va a depender de la naturaleza de la traslocación y bueno para terminar la estrencia de vida puede ser normal en cuanto se controle el peso ya que la obesidad y sus complicaciones son las causas más frecuentes de enfermedad y la mortalidad la tasa de muerte de estos pacientes es del 3% por año y bueno me parece que es todo por nuestra parte y en la siguiente diapositiva va a estar nuestra bibliografía gracias bien bueno ya habíamos explicado un poco lo de la región de Prader-Willi y Angelman y que la mayoría de los casos pues es por microdilesión ¿no? en realidad ahorita pues uno de los estudios que más se utiliza pues es MLPA sensible a metilación entonces con ese estudio abarcamos la mayoría de las alteraciones y pues Prader-Willi sí esta ansiedad que tienen por comer es lo que hace que aumenten mucho de peso ¿no? y es demasiado obsesivo o sea en algunos casos hasta los papás tienen que poner un candado al refrigerador porque los niños se levantan en las noches a estar comiendo y comiendo y pues tienen mucha ansiedad por estar comiendo y es lo que hace que suban mucho de peso pero bueno y además pues estos pacientes también pueden tener cierto retraso en su desarrollo ¿no? bien entonces el siguiente caso clínico bueno perdón y también pregunten sus dudas y si tienen si alguien tiene alguna duda pues pregunte a sus compañeros ahorita ellos son los que saben más del de ese diagnóstico ya se ve la pantalla no dice que está cargando no ya se ve ok bueno vamos a empezar con el último caso del equipo 1 y bueno vamos a iniciar con la descripción del caso es un paciente masculino de 8 años de edad que fue referido a la clínica neurológica pediátrica Mashhad en Irán a causa de retraso en el desarrollo y presentar convulsiones desde hace 6 años fue el segundo hijo de padres aparentemente sanos y no hay antecedentes de retraso mental ni convulsiones en la familia en los antecedentes primatales tenemos que nació a término por parte vaginal con un APGAR y un peso dentro de parámetros normales y presentó antecedentes de ictericia neonatal y fototerapia presentaba gesto facial sonriente y los padres se percataron que había un retraso en el desarrollo a los 2 años de edad por lo que fue admitido en el hospital por presentar convulsiones tónico-clónicas y se le administró valproato sódico fue capaz de caminar de manera independiente a los 4 años de edad y a los 6 años se le refirió al departamento de neurología infantil de mashhat debido a hiperactividad y fue tratado con risperidona bueno en la exploración física tenemos que presentó pragmatismo mandibular estrabismo que es lo que a veces conocemos como visco expresión facial inusual de risa y un perímetro cefálico de 51 centímetros presentaba un andar inestable pero su tono muscular y sus reflejos tendinosos profundos eran normales el rango de movilidad articular también estaba dentro de lo normal y el paciente podía caminar pero no correr y tenía habilidades comunicativas restringidas y un retraso mental severo bien ahora las pistas que vamos a nosotros encontrar en el caso que ya leyó Pau es que uno vamos a tener en el paciente una discapacidad mental dos el retraso en el desarrollo desde los dos años de edad que los padres pues notaron y uno que es muy importante que es muy característico de esta patología son los gestos faciales felices también algo característico que llegan a presentar estos pacientes son las convulsiones sonoclónicas el prognatismo y estrabismo y la circunferencia de la cabeza de 51 centímetros todo eso podemos ver que esta imagen es del paciente que nosotros estamos presentando y podemos ver que pues cumple con todos los criterios que ahorita vamos a ver para qué enfermedades bueno entonces vamos a realizar el planteamiento del problema ya saben si notan estas preguntas se parecen un poco a las que hicimos la semana pasada entonces la primera es cuál podría ser la causa del retroceso en el neurodesarrollo ya vimos que nuestro paciente pues presenta la discapacidad mental las convulsiones y el retroceso en el desarrollo entonces pues eso nos lleva a la segunda pregunta de si encontramos la causa esta sería de origen neurológico o genético entonces no sé qué opinan vamos a ver recuerdan bueno como les decía el caso pasado entonces creen que sería pues factible mandarle una tomografía por ejemplo un estudio de imagen como para descartar parte neurológica que si no si le podríamos mandar una tomografía también le podríamos pedir pues estudios generales bueno o sea de laboratorio y bueno podemos pasar la que sigue por favor entonces ya vimos esto estudios genéticos qué opinan no sé qué se les ocurre le podríamos mandar PCR un cariotipo tendríamos que analizar primero si tal vez nuestro trastorno es un poquito más epigenético o genético totalmente entonces vamos a la que sigue por favor al paciente se le realizó una resonancia magnética la cual resultó normal también se le hicieron laboratorios que resultaron normales o sea le hicieron un hemograma y otros estudios ¿no? química sanguínea y se le hizo un examen de función tiroidea la cual se detectó hipotiroidismo el cual también fue tratado ahora esta imagen se los pongo porque es común que en estos pacientes nosotros realicemos o bueno también se les pida un electroencefalograma y vamos a encontrar que por lo general se encuentran patrones teta delta y de puntas y ondas de alta amplitud entonces o sea no es como totalmente característico de este padecimiento pero si es muy común que cuando mandemos el electroencefalograma se encuentren este tipo de patrones y bueno vamos a la que sigue bueno a nuestro paciente se le realizó una PCR específica para metilación entonces pues al decir ya metilación estamos pensando en un trastorno pues de carácter pues epigenético y entonces pues se detectó un patrón de metilación anormal en la región SRNP o sea defectos o de lesión de la impronta materna más adelante vamos a ver en qué región específica y de qué cromosoma estamos hablando y después de bueno este es lo que se le realizó al paciente pero ya vimos que también le podríamos realizar MLPA o tal vez FISH bueno y lo que les decía era que pues después de amplificar lo llevaron a un gel de agarosa y entonces aquí este es el del paciente este si pueden ver mi curso no verdad no sé si pueden señalar el que nada más es una rayita ese es el del paciente y el que está del lado derecho es el de una persona normal este es del lado derecho el que tiene dos ese es el de una persona normal entonces pues como ven hay una metilación por lo tanto no hay una expresión de ciertos genes que se ubican en la región que vamos a comentar más adelante esto es lo que les digo se le realizó al paciente en el caso pero pues como ya comentó el doctor se le pueden realizar otro estudio como MLPA y todo recordemos siempre en este caso va relacionado a la clínica ya nos había comentado Fer que por ejemplo los gestos estos faciales sonrientes son muy característicos de esta patología entonces pues eso también nos orilla más a realizar este tipo de estudios y por ejemplo no antes un cariotipo sino ya de una vez ir a este tipo de estudios la que sigue por favor ahora diagnósticos diferenciales si vamos a encontrar muchos o sea bueno son bastantes por ejemplo tenemos síndrome de Colin Price síndrome de Pete Hawkins Prader-Willi Kles-Feltra y otros pero por ejemplo a ver síndrome de red se acuerdan lo vimos la semana pasada entonces pero como luego luego podríamos decir no es síndrome de red aunque también presenta pues retraso en el desarrollo y pues estar como discapacidad mental que nos podría así como decir no pues no es síndrome de red así que es como que dijimos el tipo de herencia en el síndrome de red era dominante ligada al X entonces pues nuestro paciente es del sexo masculino y es muy pero pues sí muy raro que se aparezca síndrome de red en un paciente pues masculino entonces pues podríamos descartarlo luego luego así del diagnóstico diferencial pues claro si presenta algunas este pues sí características por igual ahora por ejemplo la mayoría de bueno gran parte de estos síndromes que estamos viendo tienen que ver con el neurodesarrollo entonces pues hay un retraso por ejemplo en el lenguaje o por ejemplo en Cullen de Price también hay esta como parte risueña que vemos en los pacientes y por ejemplo en Pitt Hopkins también las afectaciones oculares pues se parecen bueno pueden llegar a estar y también pues la conducta es muy parecida a lo que tiene nuestro paciente entonces pues tendríamos que checar precisamente el cuadro clínico que está presentando el paciente la que sigue por favor bueno y para este punto una antes por favor este para este punto entonces podemos como integrar que nuestro paciente tiene retraso mental y psicomotor ausencia del lenguaje este también ataxia y pues la característica apariencia feliz y las convenciones hasta aquí alguien me puede decir como qué diagnóstico podríamos integrar está relacionado con el caso que vimos justo anterior ya lo habíamos mencionado igual en una clase con el doctor síndrome de Angelman ajá la siguiente y bueno entonces para este este cuadro clínico para el síndrome de Angelman aquí igual les traigo los criterios esta tabla la pueden encontrar en el libro como pueden ver para el diagnóstico se necesitan cuatro criterios mayores y por lo menos tres a seis menores en teoría entonces vamos a repasar qué les tiene nuestro paciente retraso grave del desarrollo psicomotor si la tiene trastornos en el movimiento o equilibrio si recuerdan el paciente no podía correr si caminaba pero incluso tardó para caminar empezó a caminar a los cuatro años el comportamiento inusual la apariencia feliz también aquí está la disfunción grave del lenguaje también el paciente pues tenía habilidades de comunicación restringidas otros menos frecuentes pero que también observamos en el paciente fueron las crisis convulsivas iniciaron en nuestro paciente a los dos años y también acá abajo podemos ver el prognatismo y el estrabismo que también se incluyeron en el caso pero sin embargo pues este puede en este cuadro pueden haber más criterios algunos de los más característicos pues son el occipital plano lo que habían dicho de los dientes separados la boca grande y pues pueden presentar también como en el síndrome de Prader-Willi alteraciones al principio de la succión lo que podría llevar a hipotonía sin embargo en una etapa más posterior también podrían desarrollar obesidad la siguiente por favor esta es una tabla igual que nos menciona los mecanismos moleculares por frecuencia con qué análisis lo podríamos observar y el riesgo de recurrencia en los padres pero la siguiente aquí en esta imagen ya podemos observar como un poquito más visual estas causas entonces ya habíamos dicho que la principal causa de esta patología es una micro de lesión o de lesión en un 70 75% como pueden ver aquí tenemos el alelo paterno el alelo materno pero aquí hay una alteración entonces aquí esta región la región improntada que en el cromosoma 15 de la región Q11 a la Q13 no está hay una de lesión en el cromosoma materno entonces recuerden que la alteración tanto en el síndrome de Angelman como en el síndrome de Prader-Willi es en el mismo cromosoma sin embargo lo que diferencia estas dos patologías es en qué alelo está la alteración acuérdense que en el de Prader-Willi empieza con P afecta el alelo paterno o los genes paternos y por lo tanto se van a expresar los maternos y en este caso en el de Angelman afecta los genes maternos por lo tanto se van a expresar los paternos entonces en la primera causa que es de lesión el paterno está bien y el materno hay una de lesión entonces van a expresar otra vez los paternos o también se van a expresar igual en la otra causa que es la disomía uniparental también ya la habíamos revisado con el doctor tenemos dos alelos que vienen de un mismo progenitor en este caso del padre entonces otra vez vamos a tener expresión de los genes paternos en el tercer caso que es el defecto de la impronta ahorita en el siguiente esquema se va a explicar un poquito mejor pero igual si pueden ver aquí tenemos un alelo paterno y un alelo materno pero que está pintado en color azul porque de igual forma los genes que se van a estar expresando son los paternos aunque el alelo sí sea de la madre y en la última causa que es la mutación en este caso ya puntual como del gen que es el gen V3A igual tenemos un alelo paterno normal y en el materno pues la la mutación la siguiente por favor y pues bueno aquí está la región del cromosoma 15 en este esquema pueden ver que los cuadritos que están todos estos son genes los genes que están involucrados en esta región los que están coloreados como de color gris son genes que tienen expresión vialélica o sea que están tanto en la madre como en el padre los que están coloreados de color azul son genes que tienen expresión paterna abajo en el cromosoma materno podemos ver otros cuadritos coloreados de color rojo esos son genes que tienen expresión materna y los que están nada más delineados o sea si está delineado de color azul son genes que no se expresan en el cromosoma materno y al contrario en el cromosoma paterno podemos ver cuadritos solo delineados de color rojo y esos son cromosomas que no se expresan en el cromosoma paterno entonces vamos a repasar otra vez las causas cuando hay una de lesión que si pueden ver también habíamos analizado la clase pasada los puntos de ruptura aquí está BP1 BP2 BP3 cuando hay una de lesión que puede abarcar de un punto a otro pues va a haber una pérdida pero bueno primero nos tenemos que localizar en el cromosoma materno porque en el de Angelman ese es el que estaba afectado entonces si hay una de lesión en esta región pues no se va a expresar no se va a expresar el gen de V3A el que está coloreado abajo de color rojo pues también si hay una mutación puntual en este gen no se va a expresar y van a tener preferencia o los que se van a estar expresando son los genes paternos igual si hay un defecto en el control de la impronta que está ahí en el centro que dice ASRO ese es el centro de control de la impronta del síndrome de Angelman este centro de control regula la expresión de los genes y como pueden ver en el cromosoma materno permite la expresión de los genes maternos e inhibe la expresión de los genes paternos y si hay una mutación en este en este centro de control una afectación pues no se van a expresar los genes maternos y si los paternos por lo tanto V3A va a estar afectado no se va a expresar y igual en la última que si hay disomía va a haber en los dos pues predominio paterno y el gen de V3A pues no no va a estar entonces como pueden ver todas estas causas tienen tienen en común que van a afectar a este gen ¿le puedes dar a la siguiente por favor? entonces pues en conclusión va a haber una falta de expresión o alteración en la función del alelo materno del gen V3A entonces afecta el materno y están los del paterno pero entonces ¿qué puede ocasionar esta afectación? pues que este gen transcribe está relacionado con el transcrito para la vía de la ubiquitina proteasoma y esta vía como su nombre lo dice de proteasa está involucrada en la degradación de proteínas principalmente o bueno también involucrada en las neuronas por lo tanto si esta vía está pues afectada lo que se va a afectar son la transducción de señales la regresión de la progresión del ciclo celular la reparación del DNA y la regulación de la transcripción entonces ningún error se va a corregir en estas proteínas no va a haber degradación de ninguna y pues va a haber errores ¿no? en todo esto y por eso la afectación neuronal ya la siguiente ok bueno siguiente por favor bueno ya considerando que se trata de síndrome de Angerman pues vamos a ver cómo es que confirmamos este diagnóstico primero como siempre vamos a tener en cuenta lo que es la parte clínica entonces viendo los criterios que ya nos presentaron previamente pues vamos a ver que de mayores nuestro paciente presenta varios se habla de que tiene un retraso severo entonces pues podemos concluir que el paciente tiene retraso psicomotor también en el caso se comenta que tiene restricciones al momento del habla entonces esto lo podemos poner como alteraciones del lenguaje también habla de problemas a la hora de caminar entonces alteraciones de la marcha ya hemos visto los gestos de felicidad esta sonrisa que presentan que incluso en clase ya nos habían presentado imágenes y la hiperactividad que fue uno de los primeros síntomas que presentó el paciente ok de menores bueno en realidad son menos el crecimiento del perímetro cefálico está disminuido esto pues podría indicar una microcefalia y las crisis convulsivas y pues para asegurar que se trata de este síntome bueno pues tenemos dos asociados que son el prognatismo y el esclavismo considerando esto bueno ya es pues muy bueno puede ser muy seguro que se trata del síndrome de Angelman y ya teniendo este síndrome en mente bueno leí que tanto las convulsiones como la microcefalia es decir los dos criterios clínicos que están al apartado de menores indican o pueden ser indicativos de que se trata de una delección además que ya vimos que pues la delección es la principal de las causas con alrededor del 70% de los casos entonces teniendo esto en mente bueno pues se va a hacer un estudio que en el que se va a buscar una delección y cuál va a ser bueno pues el de FISH aquí se busca por una sonda de secuencia única que es esta que está abajo D15S10 y la roja que está abajo de la parte central del cromosoma es decir la que solamente podemos ver del lado derecho como pueden ver del lado izquierdo solamente se ve una línea roja que es inferior del lado izquierdo así en el derecho bueno se puede ver esto que indica bueno que en el cromosoma 15 de la izquierda que en este caso es el materno bueno pues hay una delección porque no se está hibridando entonces considerando todo lo que ya nos explicaron y viendo que la delección si está presente en el cromosoma materno pues ya podemos confirmar que se trata de síndrome de Angel como ya vimos si fuera en el cromosoma que está del lado derecho es decir el cromosoma paterno bueno pues se trataría de el síndrome de Prader-Will entonces al haber este cromosoma bueno pues sabemos que el gen que nos está produciendo es el V3A y esto es lo que está costando la telecina bien ya para terminar vamos a ver la aclaración o solución en cuanto al manejo tenemos un riesgo de recurrencia aproximado del 50% pero este es un aproximado para heredar el alelo con la mutación este como Erándi les explicó hay muchos tipos de bueno hay varios mecanismos para que la mutación se dé y cada una tiene su probabilidad entonces para confirmar podríamos hacer un FISH para que en una segunda gesta los padres tengan más seguridad de pues qué probabilidad tienen de tener otro hijo con síndrome de Angerman y bueno ya como fuera del asesoramiento genético el manejo como tal primero tenemos los medicamentos anticonvulsivos que en el caso de este paciente era uno de los aspectos que mayormente estaba afectando su calidad de vida fisioterapia para ayudar con los problemas para caminar y moverse recuerden que tenemos un retraso en la motilidad significativo en este paciente aunque podía caminar no podía correr y pues eso puede llegar a afectar su calidad de vida aunque hay otros pacientes que tardan muchísimo más en caminar o incluso tienen que estar en silla de ruedas al menos por un tiempo si no se da fisioterapia la terapia de comunicación que puede comprender lenguaje de señas y comunicación mediante imágenes algo que venía en el libro es que se pueden comunicar mediante mediante señas de una forma muy fácil pero en cuanto al lenguaje se les dificulta muchísimo tienen un grave problema en el lenguaje entonces esta podría ser una alternativa muy eficiente y por último la terapia conductual porque estos pacientitos son muy hiperactivos también tienen periodos de pensión cortos y también este pues para colaborar con el desarrollo integral del paciente entonces este también es un pilar del manejo de un niño con síndrome de Angerman siguiente y bueno esta es nuestra bibliografía y de nuestra parte sería todo bien bueno después vamos a repasar estos diagnósticos pero espero que ahorita ya todos ya hayan revisado estos diagnósticos es algo complejo lo del mecanismo molecular y en realidad es lo que lo que es representativo de estas condiciones y es lo que queremos que que se revise en la clase o sea la cuestión de epigenética bien pues creo que ya alcanzamos el siguiente caso clínico permítanme un segundo ahorita compro esta pantalla ¿no? ya la pueden ver ya no se puede ver Dani nada más falta que lo pongas en grande es que se ve como en en drive todavía ay perdón no no los escuché ¿sí? ¿sí o no? sí sí se ve nada más que falta ponerlo en grande ah ok perdón perdón listo gracias bueno muy buenos días a todos doctor el día de hoy les vamos a presentar el caso clínico número 4 y el último del equipo 2 el cual tiene como integrantes a Flores Campis Natalie González López Norma Pamela Martínez Valdivies Oliris Señanitza Rodríguez Jurado Clemente Daniel y yo Najera Patiño Erika Vanessa la siguiente por favor y bueno para empezar con esto pues como siempre cuando tenemos a un paciente y llega a nuestro consultorio hay que empezar por el interrogatorio en el cual pues aquí acudió una paciente femenina de un año de edad que fue remitida por su pediatra a la unidad de maduración por retraso psicomotor es decir que presentó una sedestación al noveno mes también volteó pero no arrastró ni gateó y también si la vea pero no dice bisílabos también se objetiva un retraso psicomotor leve en todas las áreas con un cociente de desarrollo de 69 y se aconseja estimulación precoz la siguiente por favor también como antecedentes familiares y para terminar la anapnesis nos mencionan que el tío abuelo materno y la tía materna tuvieron retraso mental mientras que los padres no presentan ninguna consanguineidad y también se mostraron con habilidades cognitivas normales ya la exploración física la paciente tiene un peso de 10 kilogramos una longitud de 83.5 centímetros un perímetro craneal de 49 centímetros y al año y medio se refiere que los rasgos físicos que incluyeron a esta paciente fue que tuvo una tenía una cara estrecha y alargada también orejas prominentes y articulaciones hiperextensibles que es como pueden ver en esta figura de aquí abajo en el que se observa la paciente también se realizó una evaluación neuropsicológica en el cual se mostró una tensión escasa por parte de la paciente también retraso en el discurso aleteo con los brazos torpeza motora tanto fina como gruesa timidez y contacto visual escaso y la evaluación a través de test estandarizados que había no fue posible ya que la paciente tenía ausencia de empatía y no quería ni jugar y lloraba continuamente la siguiente por favor ok ahora pasando a la identificación de pistas y formación clave datos que a mí me parecen relevantes que ustedes espero también les haya llamado la atención de los antecedentes familiares el tío abuelo y la tía materna ambos con retraso mental eso yo creo que en cualquier paciente y más se presenta con estas características de nuestra paciente nos debe de llamar la atención así como las características de la exploración física como son su cara estrecha y alargada sus orejas prominentes y las articulaciones hiper extensibles estas si alguna vez han visto a una persona que puede tomar su dedo y casi lo puede traer hacia la parte posterior del antebrazo a eso se refieren con articulaciones hiper extensibles o también que puede estirarse y tocar fácilmente el suelo también creo que una de las partes importantes de las pistas importantes es precisamente los hallazgos que tenemos y que reportan sobre el retraso psicomotor y aquí les pongo una tabla más o menos de lo que nos habla cuáles son las habilidades que ella debe de tener en este caso una niña y vamos a situarnos si lo pueden ver ¿verdad? creo que sí nos vamos a situar en la tabla del medio en la cual el desarrollo motor ya debería de andar y aprender a subir escalones la niña si se recuerdan no gatea cognitivo muestra más interés por los juguetes la niña dicen que está sin interés a lo que le rodea del lenguaje empieza a unir palabras pero se equivoca con frecuencia la niña puede decir sílabos pero no bisílabos ah perdón ¿en qué momento me perdieron? en el de que la niña podía decir sílabos pero no bisílabos ok permítanme un segundo una disculpa ok ¿ya pueden ver la pantalla otra vez? sí ok perdón perdón como iba diciendo este ah sí el lenguaje la niña pues solamente puede decir sílabos no puede empezar a estructurar palabras y social la niña como este nos decía el caso tiene timidez y pues no muestra este contacto visual por lo que se muestra yo lo entendería como tiene todavía que estar con sus padres ya que se siente o le intimida todo lo que está alrededor así que también si podemos ver en todos estos cuatro tiene una alteración nuestra niña del caso clínico bien entonces ahora para la análisis y definición del problema vamos a tener que qué estudios solicitaría para identificar el problema del paciente y cuáles serían los diagnósticos diferenciales a ustedes se les ocurre como qué estudio se le podía solicitar a nuestro paciente una tomografía y pues sí podríamos tomar una tomografía para ver si hay un problema estructural en nuestro paciente bueno la que sigue bueno en este caso pues sospecharíamos de alguna de algún rasgo genético que esté mal entonces pediríamos un carioquipo y un estudio molecular a ella y a la familia ya que tenemos que pues su abuelo materno y su tía materna me parece tenían un retraso entonces puede que haya algo ahí en la familia que podamos ver y también se le realizó una ecocardiografía para descartar la presencia de un prolapso valvular mitral o una dilatación aórtica la que sigue por favor bueno entre nuestros diagnósticos diferenciales vamos a tener el síndrome de Sotos que hay una deficiencia mental mental perdón una talla elevada macrocefalia y epilepsia también podemos hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de Prader-Willi que lo mencionaron mis compañeros que hay una deficiencia mental obesidad talla baja y perdón e hipogenitalismo podríamos también tener el síndrome de Klinel-Ferter con que estos pacientes tienen una talla alta un hipogenital perdón hipogenitalismo y deficiencia mental también tendríamos el síndrome de X frágil que va a ser el síndrome más frecuente en deficiencia mental hereditaria normalmente el retraso se va a dar más en hombres bueno va a ser más moderado y en mujeres va a ser más leve este retraso mental vamos a tener en hombres que va a haber macro quidismo tras la pubertad macrocefalia soplo cardíaco u obesidad también podríamos tener como diferencial autismo o un síndrome de hiperactividad más déficit de atención ustedes piensan en cuál sería de estos todos se parecen en sí pero sí tiene pues algunas diferencias de de acuerdo a nuestro paciente pues sí sí podría ser porque normalmente los autistas no tienen empatía con su mundo exterior y veamos que nuestro paciente también presenta esta falta de empatía a pesar de que ya tendría que estar pues interesada en su ambiente bueno que sigue por favor ah bueno y ya como les comentó mi compañera Natalie los principales diagnósticos sindromáticos que podemos integrar van a ser el síndrome de X frágil el síndrome de Sotos el síndrome de Parry-Wittings y el síndrome de Kinefelter en este caso pues nuestra paciente va a tener retraso mental también va a tener una talla alta y pues el perímetro bueno sí el perímetro cefálico lo va a tener mayor entonces también podríamos irnos un poco hacia síndrome de X frágil y la siguiente por favor y ya para ver bien lo de la hipótesis los estudios moleculares que les vamos a solicitar pues en un inicio vamos a pedir lo que sería el cariotipo en donde vamos a ver un estrechamiento del extremo distal del brazo largo del cromosoma X en la banda 27.3 y también debemos confirmar nuestro diagnóstico con un test genético del gen fmr1 y este se va a realizar en todos los pacientes con discapacidad intelectual o con autismo además de pues algunas características como las que ya se mencionó anteriormente que son las orejas grandes y aladas la cara alargada y también si tenemos un historial familiar de déficit intelectual como pues nuestro paciente lo tuvo entonces para esto vamos a realizar una PCR si sale positiva pues vamos a dar un diagnóstico de síndrome de X frágil y si sale negativo vamos a proceder a realizar un software block si sale positivo pues va a hacer el diagnóstico del síndrome de X frágil y si sale negativo vamos a descartar el diagnóstico igual esto se los van a explicar más adelante la siguiente por favor muy bien entonces lo que se le pidió a nuestro paciente fue una evaluación por oftalmoscopía y audiología para confirmar que no hayan problemas ahí lo cual salió normal una ecografía principalmente para descartar algunos problemas este por ejemplo la presencia de un prolapso de la pálvula mitral o una dilatación aórtica y pues nuestro resultado fue normal y cuando se le pidió el cariotipo fue un resultado de 46XX entonces por ahora no teníamos ninguna prueba que nos pudiera confirmar las sospechas diagnósticas siguiente por favor entonces se le hizo a toda la familia un análisis del gen fmr y este y es lo que nosotros podemos ver en el árbol genealógico que podemos ver aquí alguien me lo podría decir por favor es un árbol de cuatro de cuatro generaciones en el que están afectadas la tercera y la cuarta generación en las mujeres y la en la segunda generación tenemos una afectada muy bien gracias entonces este por qué les pongo el árbol principalmente porque así podremos leer los siguientes estudios vamos a ver que en la segunda generación la segunda persona se refiere a la abuela la cual sí se le hizo el estudio y este y su resultado básicamente fue de una premutación al abuelo se le hizo el estudio no se le hizo el estudio porque los familiares no lo permitieron sin embargo el abuelo como ya dijo mi compañera Erika tiene discapacidad metal entonces a la abuela lo vamos a conocer como 2 y en 2 para que no se confundan y en la tercera generación no se se le hizo al padre a la madre y a la tía el padre que es conocido como 3 y en 1 está normal la madre 3 y en 2 tiene la mutación y está expresada es dominante está completa es una mutación completa y la tía 3-3 también tiene una mutación completa entonces la hija la que estamos estudiando será conocida como 4 y tiene igual una mutación completa para el estudio genético molecular de síndrome de X frágil de la niña se le hizo un Soter Plot y vamos a ver que en un hombre normal lo que vamos a obtener es una banda no metilada en de 2,8 no sé qué es que disculpe kilobases es el tamaño ok bueno ok gracias serían 2,8 kilobases eso es lo que encontraríamos en un hombre normal en una mujer normal mostrarían una banda no metilada de 2,8 kilobases y una banda metilada de 5,2 kilobases que corresponden al gel fmr normal y en la niña se observa un alelo expandido con un tamaño de 8 kilobases aproximadamente el alelo de tamaño normal procedente del padre se encuentra 100% metilado eso significa básicamente que hay una ausencia total de la banda no metilada de 2,8 kilobases la podemos ver en la columna 4 que está la banda de arriba de 5,2 kilobases pero no está la banda de abajo de 2,8 kilobases y por lo tanto esto va a significar que existe una inactivación total del alelo normal ya respecto a las a la madre a la abuela se nota que este se encuentra se encuentran este y de igual forma la madre que presenta la tía que presenta retraso mental y al igual que la madre son portadoras de una mutación completa bien y este la abuela que sería 2,2 es portadora de una premutación por lo cual no se encuentran tan no se encuentran tantas bases como es en el caso de la madre y la tía materna siguiente por favor ahora que otros estudios se realizaron se realizó un análisis por western bloat el cual permite el estudio de la expresión de la proteína fmrp entonces esto se hizo de dos formas se hizo en sangre periférica y en la raíz del cabello ahorita les explico por qué se hizo en la raíz del cabello entonces en sangre periférica en la línea muestra unos niveles prácticamente nulos de la proteína fmrp y es lo que nosotros podemos ver en la imagen de la derecha inferior donde nos presentan el control de 80 kilobytes la línea 3 que es la tía materna y la línea 2 que sería la madre la 4 perdón la línea 1 ya sería la hija donde podemos ver niveles prácticamente nulos de fmrp mientras que los niveles de la madre se encuentran normales y los de la tía materna se encuentran descendidos que serían 3 3 ahora que es lo que nosotros podemos ver en la imagen de la izquierda podemos ver una detección de inmunosco histoquímica por la proteína fmrp en el bulbocul piloso el de arriba va a ser la muestra de cabello de la madre en el que se ve una zona periférica esa zona periférica como gris más claro debería ser como roja que corresponde a la expresión normal de la proteína fmrp y ya en la parte de abajo nosotros podemos ver al de la niña en el que no se observa la expresión de tal proteína y este así la razón por la cual se hizo el estudio fmrp en raíz de cabello es básicamente porque se ha sabido que tienen la misma base este se debe a que las células epiteliales en el sistema nervioso derivan de la misma hoja embrionaria o que es la hoja ectodérmica durante el desarrollo del peruano de forma que la expresión observada en las células epiteliales deberían reflejar mejor lo que ha ocurrido en las neuronas entonces básicamente si no se encuentran igual sin el fmrp es negativo en una prueba de bulbopiloso es probable que también haya una afectación neural y podemos sospechar de un síndrome de x frágil siguiente por favor entonces ya contando estos estudios más el fenotipo de la niña que tiene una cara estrecha alargada horas predominantes articulaciones hiper extensibles retraso en el discurso aleteo con los brazos una timidez y un contacto visual escaso más sus antecedentes familiares de que madre tía abuela y abuelo tuvieron retraso mental y es probable que el abuelo también tenga estos genes juntando una discapacidad intelectual en toda la familia y podemos dar un diagnóstico de x frágil o como sus otros nombres dicen síndrome de martin bell y otros acrónimos que tiene cabe mencionar que si se hizo un estudio de microsatélite sin embargo el resultado de este análisis no es informativo ya que no existen diferencias entre la niña y los restantes miembros familiares siendo todas las mujeres del estudio homocigotas entonces por eso no los puse aquí o sea sí se hizo pero no nos muestra nada en los resultados siguiente por favor bueno ahora que tenemos el diagnóstico definitivo de la paciente pues podemos hablar del manejo de estos pacientes que presentan esta patología de x frágil en la actualidad no se dispone de un tratamiento específico para x frágil pero se recomiendan terapias que se centren en la intervención educativa y un tratamiento farmacológico de los trastornos de la conducta entre algunos de los que se mencionan puede ser la clozapina la olanzapina la risperidona y la quetiapina pero algo que es importante mencionar es que de los más estudiados y que han tenido una gran eficacia sobre los síntomas neuropsiquiátricos que puedan presentar los pacientes son la olanzapina y la risperidona ahora bien en el caso específico de esta paciente lo que se recomendó fue una estimulación precoz impartida por el equipo de atención temprana del centro de valoración y orientación de Sevilla junto con el seguimiento semestral de la niña en la unidad de maduración del hospital así que algo también que es importante es que el manejo va a estar basado en los síntomas y requiere de un enfoque multidisciplinario se recomienda también fisioterapia y terapia de integración sensorial así como los planes de educación que les mencioné deben ser individualizados e intervenciones conductuales pueden llegar a combinarse hasta con otros fármacos de otros que también me gustaría mencionarles son aquellos que puedan ayudar al trastorno que pueda haber de déficit de atención o hiperactividad que presenten los pacientes también inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina si es que presentan algún trastorno de ansiedad depresión o TOC de trastorno obsesivo compulsivo y también agentes antipsicóticos atípicos para los comportamientos autolesivos y conductas agresivas que puedan llegar a presentar la siguiente por favor gracias ahora también es importante conocer el asesoramiento genético y bueno lo importante aquí es que el riesgo de que una mujer con una premutación tenga un hijo afectado está determinado por el tamaño de la premutación el sexo del feto y la historia familiar entonces el riesgo en que una portadora de una premutación tenga un hijo afectado puede llegar al 50% para cada hijo varón y del 25% para cada hija basándonos en el análisis de número relativamente pequeño de madres portadoras el riesgo de recurrencia parece disminuir a medida que la premutación sea corta es decir si presenta de 100 a 59 repeticiones la siguiente por favor entonces en cuanto a estas repeticiones tenemos varias tablitas que nos pueden ayudar a entender y recordar un poco sobre esta patología así que nada más a modo de resumen hay que recordar que esta enfermedad es transmitida como una enfermedad dominante ligada al cromosoma X con dominancia incompleta y está causada por una expansión repetitiva del triplete CGG situado en la zona transcrita pero no traducida del primer exón del gen FMR1 por ello si nosotros averiguamos un poco de las repeticiones y el nivel de mutación podemos pensar en que si van a presentar la patología de los pacientes o bien si nada más van a ser portadores de la misma así que la repetición de este triplete puede ser clasificada al menos en cuatro grupos basados en el tamaño de la repetición y la frecuencia de la población que aquí como lo pueden ver en la imagen de la derecha ahí se observa cómo se describen en el cual a nivel común podremos decir este grupo común es de 6 a 45 repeticiones en el cual podríamos decir que es la población sana el intermedio zona gris son de 45 a 60 repeticiones la premutación en el cual ya podríamos hablar de un paciente portador es de 61 a 200 repeticiones y una mutación completa que es como la que presentó la paciente va a ser de más de 200 repeticiones así que aquí es donde ya vamos a presentar las patologías la siguiente por favor o más bien en este caso la sintomatología y signos que presentan los pacientes con X frágil ahora aquellas parejas que sean descendencia debemos darles información relacionada con el diagnóstico la naturaleza de la enfermedad y el patrón hereditario también la estimación de riesgo se debe hacer con base al porcentaje y en base también al carácter de futuro de como quieran esta pareja la planificación familiar se deben ofrecer las opciones reproductivas para que los pacientes tomen sus propias decisiones y entre ellas puede ser la abstinencia la adopción inseminación artificial fecundación in vitro también un diagnóstico prenatal o un diagnóstico preimplantacional la siguiente por favor y ya para concluir pues en este diagnóstico prenatal es el que mayormente digamos se menciona en la literatura y que se puede llegar a recomendar en el cual debe considerarse siempre y cuando existan antecedentes de algún familiar previamente diagnosticado y se le debe indicar a toda persona con riesgos a transmitir la enfermedad a futuras generaciones este estudio nos va a ayudar a permitir conocer el comportamiento de la prevalencia del gen en la población a identificar aquellas personas que puedan ser portadoras del gen mutado es decir aquellas personas que como les mencioné pueden tener estas repeticiones de premutación ahora puede llevarse a cabo mediante el análisis de DNA fetal presente en las biocidades coriónicas o bien en los apniocitos pero también se menciona un diagnóstico prenatal molecular este a través de southern blood o PCR fundamentalmente se lleva a cabo en las muestras de líquido apniótico o también de las vellosidades coriales y con ello también podemos orientar a los padres si es que quieren llegar a tener más descendencia aparte del hijo que ya tuvieron afectado o bien si es que ya tuvieron antecedentes de esta enfermedad pues orientarlos un poco más a si quieren tener descendencia la siguiente por favor y eso sería todo muchas gracias por su atención y cualquier cosa ya estarán nuestras referencias por si también gustan consultarlas bien bueno ya habíamos visto ¿no? que es la primera causa de retraso mental o discapacidad intelectual de causa hereditaria entonces si ustedes ven una familia en donde hay más de un caso con retraso una puede ser que si hay algo cromosómico pero por ejemplo si los papás no tienen ningún problema y tienen más de un hijo afectado y hay más hijos afectados o más familiares afectados pues hay que sospechar en este diagnóstico ¿no? sobre todo si son hombres estarían más afectados y algunas mujeres pues pueden ser nada más portadoras aunque la herencia es dominante ligada al X pero ya vemos que es por expansión de repetidos entonces es de la herencia no clásica bien pues después también vamos a repasar yo creo que en unas dos o tres semanas repasaríamos todo lo que hemos visto hasta ahorita para que nos quede más claro pero sí me gustaría que todos ya estuviéramos revisando todos estos diagnósticos y todos los mecanismos que hemos visto hasta la fecha parecen sencillos pero ya que vemos por ejemplo que yo les pregunto pues ahí me doy cuenta que todavía nos fallan ¿no? bien pues entonces nos veríamos el miércoles y continuaríamos con los últimos casos clínicos alguien que tenga algún comentario o pregunta ¿no? bueno entonces nos vemos el miércoles buen día gracias buen día gracias buen día un bello gracias gracias gracias